¿Eh? Y luego, ¿sabes que también le vamos a regalar al chiquito? Un Beyblade Si, ¿les has visto? Sí, que quiero Pero a veces sacas otro y dices, ah, espérame Ahí voy el perro Otro empuatí Otro empuatí Otro empuatí Otro empuatí Y uno para que no se lo quite al niño ¿Qué? Así son todos los popis ¿Siete popis? O te lo cambiaron en el final Así es, eh ¿Y qué tal se la están pasando en el día del niño? Bien ¿Bien? ¿Van a tener foto? Por favor, no me mire ¿No se parezco un ninja? Ay, no me va a quitar así nunca, lo logro A poco ustedes no han tenido cargo ¿Qué pasó? ¡Pero! Es que hoy no me peiné ¿Qué tal? ¿Si me veo guapo o no me veo guapo? Sí ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Juan Carlos ¿Cuántos tienes? Siete ¿Casado o soltero? ¡Soltero! ¡Soltero! Sí, casi sí ¿Y tú? ¿Soltero? No, pero ¿cómo te llamas? Calma Calma, ¿y por qué estás soltera, Calma? ¿No te quieren un nivo? No, 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 no No, no, no ¿Y a ti? Juana Juana ¿A ti sí te quieren un novio? No, no, no ¿Cuántos quieres? No, no Entonces, ¿por qué tu camisa dice beso? No, no, no ¿Lista? Bueno, espero que se hayan pasado Y se la... Ya sabes cuáles A ver si es cierto Si no me voy a llevar el premio, eh Tienes tres oportunidades Una Dos La última Sí, sí, puede Sí, sí, puede Sí, sí, puede Pup, pu, pu ¡Ah! Ya se manda con el frigo Igual es igual ¿Eh? No, y no se los enseñe más rápido Porque se me da los calzones Y así Ni modo, ya, me lo llevo ¡Eh! ¡Ya! ¡Ay! ¡Me lo llevo! ¡Y! Se le quebró la ramurria Ya no tiene ¡Ya! Pues bueno muchachos Venganse para tomarnos una foto